Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com el programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más en Vendoganga.com lo va a encontrar eso sí, hay miles de televidentes viendo este programa si usted ve el carrito de sus sueños, no lo piense más agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad a continuación, lo mejor de Vendoganga Hola, bienvenidos a Autos MIR de Costa Rica mi nombre es Fiorella Blanco, su agente de confianza es un placer el día de hoy poderles comentar estamos en feria, prácticamente nos volvimos locos les estamos regalando todos los trámites además, alarma y batería nueva para su vehículo la invitación muy cordial para que se acerque a nuestras tres agencias agencia central, donde usted nos puede localizar al 2226-3735 agencia San Sebastián agencia Bajo Techo 2227-1818 o agencia La Guacamaya al número 2227-4828 carro de trabajo, una microbus, un vehículo económico como el Chevrolet de Spark o el Hyundai Accent ofrezca usted señor, ofrezca usted señora la prima del vehículo primas rebajadas hasta de 500 mil colones usted anda buscando un Chevrolet de Spark en Autos MIR los conseguimos variedad de colores y estilos hasta con 500 mil colones usted puede salir manejando, haga su sueño realidad Autos MIR le da dos meses de garantía en motor y caja venga y aproveche nuestras ofertas y le garantizamos que vamos a hacer un buen negocio en Autos MIR usted puede encontrar una gama extensa de vehículos entre ellos los Fiat tenemos Fiat Adventure Fiat de trabajo venga visítenos con 340 dólares al mes usted puede llevarse un vehículo financiado la invitación muy cordial puede encontrarnos usted en nuestra página www.autosmir.com o bien visitar nuestras agencias tenemos tres agencias ubicadas para usted en San José para su comodidad la invitación muy cordial para que se acerque y nos visite estamos a sus órdenes abiertos de lunes a domingo no tiene excusa para no visitarnos Autos MIR ahora ofrece variedad de campers tipo americano con capacidad de cuatro personas incluye sofá cama, cama matrimonial mueble para ropa, aire acondicionado baño con tina, refrigeradora, microondas mueble de cocina y tanque de aguas negras y limpias funcionan con gas y o planta eléctrica de 110 voltios precios de oferta desde los 12 mil dólares y modelos del 99 al 2004 reconocidas marcas como Jayco, Zeppelin, Sportsman y Wildwood visítenos en La Rotonda de Paso Ancho M&R Auto Sales is now your camper solution here in Costa Rica brands like Jayco, Zeppelin, Sportsman and Wildwood prices starting at $12,000 come visit us just across the street from La Rotonda, La Guacamaya in Paso Ancho M&R Auto Sales now your camper solution in Costa Rica save, save, save I can save you money el chineadito de esta semana este fabuloso Peugeot 206 modelo 2006 con tan solo $995 de prima venga aproveche este vehículo puede ser suyo este y otros vehículos puede encontrarlos en Autos M&R donde somos su mejor opción gracias por hacernos número uno y por permitirnos entrar hasta sus hogares con nuestras ofertas nuestras promociones nuestras novedades semanas a semana siempre hay promociones nuevas y regalías para todos nuestros clientes venga y compruébelo ¡Suscríbete al canal! estamos en Royce Cars con este Suzuki Vitara 99 oferta de la semana manual 4x2 full extras precio $3,790 se recibe, se financia se hace cualquier negocio excelente pick up para el trabajo este es un Toyota 911 rojo automático 4x2 y precio de oferta $3,090 ¿qué esperas? este pick up blanco está soñado también 911 extra cabina manual aros de lujo precio $3,790 llame a Roy no pierdas su oportunidad pick up Toyota 92 extra cabina 4x4 manual con caseta en fibra hidro aire acondicionado dirección hidráulica y precio de oferta $4,350 $4,350 $4,350 2023 2003 con aire acondicionado dirección hidráulica manual 2 puertas precio $3,290 290, llévese este Euro Accent Motocicleta Yamaha Enticer 2008 Tipa pandillera, 125 centímetros cúbicos Precio especial, 750 mil colones Solo en Race Cars, vendoganga.com Variedad de motocicletas Honda Rebel Del 2001 al 2007, 250 centímetros cúbicos Precios desde 1.790.000 Búsquenos en Alajuela, del aeropuerto Juan Santa María Un kilómetro y medio, carretera a San Ramón Sobre la Paralela Así es, amigos y amigas de vendoganga.com Royce Cars tiene más de 50 vehículos en el almacén fiscal Para liquidar a precios de liquidación Es usted un amigo mayorista, revendedor de autos Acérquese, denos una llamadita, hagan su sueño realidad Con Royce Cars, más de 50 vehículos Todos los tipos y estilos para escoger Económico, 4x4, pick-up Royce Cars, la gran liquidación de autos Llámenos Dirty Bit Barbra Streisand Bienvenidos una vez más al mundo de Sabas en minutos Donde podrá encontrar gran variedad de artículos Desde motocicletas doble propósito Hasta gran variedad de cuadraciclos Recuerde, siempre tenemos muy buenas ofertas para usted Visítenos 100 metros este de la Plaza Deportes de la Urupa Para usted que es amante de la División y la Aventura Le ofrecemos esta excelente promoción Este Aquatracks diseñado para la aventura en el mar Con 1200 centímetros cúbicos Capacidad 3 personas Completamente revisado por los profesionales Un complemento ideal para este Aquatracks es el Rincon 680 Suspensión independiente, inyectado Este cuadraciclo 4x4 excelente para cualquier tour que usted quiera tener Visítenos 100 metros este de la Plaza Deportes de la Urupa Recuerde que en Sabas en minutos cada uno de nuestros artículos Va completamente revisado por los especialistas de Honda Si lo que quiere usted combinar es deportivo con lo familiar Este es el cuadraciclo perfecto para usted TRX250 Cuatro tiempos Libre mantenimiento Semi-automático Y arranque electrónico Este cuadraciclo es ideal para la aventura Y para que disfrute con su familia en los tiempos libres Recuerde que nuestra dirección es el 100 metros al este de la Plaza Deportes de la Urupa Y nos puede contactar al 22-848-952 Departamento de Usados O al 8711-2487 Buenas amigos de Coreautos Una vez más es un gusto saludarlos desde acá en nuestra agencia en San Sebastián Nosotros somos Coreautos, estamos ubicados 300 metros al este de la Iglesia Católica de San Sebastián Nuestro número de teléfono es el 22-27-0568 Queremos informarle algo muy importante Que vamos a tener primas rebajadas de 400 mil colones en vehículos seleccionados ¿Cuáles serían las marcas? Axen y Spark ¿Está buscando ese tipo de vehículo? Venga a nuestra agencia Primas rebajadas Precios rebajados Venga y aproveche ¿Qué tal amigos de Vendogangas? Les saluda Marlon Jiménez Acá en Coreautos de Costa Rica nos volvimos locos mi amigo Tenemos Axen Verna 2000, 2001, 2002 con primas de 400 mil colones Escuchó bien Primas de 400 mil colones Visítenos San Sebastián 300 metros al este de la Iglesia Católica Esta promoción es para usted también mi amigo taxista Axen Verna 2002 con primas de 400 mil colones Escuchó bien mi amigo concesionario Acá en Coreautos tenemos a su disposición más de 200 vehículos color rojo mi amigo Necesita cambiar su vehículo Venga visítenos 300 metros este de la Iglesia Católica de San Sebastián Escuchó bien Axen Verna con primas desde 400 mil colones Estamos locos mi amigo Venga y con gusto le atenderé Acá en Coreautos de Costa Rica también le ofrecemos economía mi amigo Le ofrezco Chevrolet Spark con primas desde 400 mil colones En el modelo 99 800 centímetros cúbicos 3 cilindros Capacidad para 5 pasajeros 4 puertas Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Escuchó bien mi amigo Primas desde 400 mil colones Chevrolet Spark 99 Venga visítenos 300 metros al este de la Iglesia Católica de San Sebastián Teléfono 8770-5308 Y con gusto le atenderemos Gracias Amigos de Coreautos ¿Ya se enteró de nuestras promociones? ¿Ya escuchó nuestras primas rebajadas? ¿Escuchó nuestros precios rebajados? No lo piense más Véngase de nuestra agencia en San Sebastián 300 metros al este de la Iglesia O llámenos al 2227-0568 Pídanos su cotización Nuestro horario de atención al cliente Es de lunes a sábado De 8 de la mañana a 6 de la tarde Llámenos No se pierda esta oportunidad De salir con su carrito Con 400 mil colones de prima Tenemos más de 5 opciones de financiamiento Estamos para servirle Gracias Coreautos de Costa Rica Su mejor opción ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más A su agencia de motocicletas Suzuki Suzuki es Suzuki Suzuki no se compara Suzuki son años de innovación Son años de tecnología Son años de servicio Son años de respaldo Y recuerde que Suzuki tiene Toda una amplia gama de productos para usted Desde motos de 115 centímetros cúbicos 795 mil colones Aproveche así como lo oye AX4 795 mil Solo Suzuki le puede ofrecer Este precio en este modelo GZ 150 La pandillera inyectada Recuérdelo Millón 395 GZ 150 La pandillera inyectada Y nuestro más reciente lanzamiento Suzuki Inazuma La GW 250 Nuestro más reciente lanzamiento Precio de introducción 2 millones 950 mil ¿Qué más puede pedirse una moto? 250 centímetros cúbicos Totalmente inyectada 6 velocidades 2 cilindros en línea Lanzamiento mundial de Suzuki Disponible en Costa Rica 2 millones 950 mil Solo nosotros le podemos ofrecer Estas promociones Solo aquí en Suzuki Paseo Colón 75 metros oeste del Cosevi Solo aquí solicite su prueba de manejo Venga, vea cuál es el modelo Que más se adapta a sus necesidades Que más se adapta a su bolsillo El que más le traiga Y solicite su prueba de manejo Además, tráigame su moto Yamaha Honda o Suzuki Y se la recibo Como parte de pago Así como lo oye Solo para los televidentes De Vendo Ganga Me trae la moto Y se la recibo Como parte de pago De la moto Suzuki nueva Que más le guste ¿Qué más quiere? ¿Qué más facilidad quiere? No hay Lo espero Llame ya 25395000 Con nuestro socio comercial Y crédito 75 mil colones de prima Solo 75 mil colones de prima Por la moto que más le guste Por la moto que más se adapte Pero venga Deje de oírme hablar Y venga Aquí lo espero Hermoso Jetta Modelo 98 Caja manual Con una prima de 500 mil Que va pagando 80 mil colones al mes En Autos Junior Recuerden que todos nuestros precios Incluyen gastos de formalización Y garantía de 30 días hábiles Autos Junior Económico Spark Grease Modelo 2000 Caja manual Una prima de 650 mil colones Que va pagando 110 mil colones al mes En Autos Junior Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Venganga.com Hermoso Terios 2008 Caja manual 4x4 Full Full Extras Con una prima de 5 mil 500 dólares Que va pagando una mensualidad De 280 dólares En Autos Junior Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio You're watching Expert TV Venganga.com Vámonos de paseo En esta Xtreo Modelo 2004 Diesel manual 4x4 Con una prima de 2 millones y medio Que va pagando una mensualidad De 230 mil Y recuerde Que todas las compras De contado O financiadas Participan en la rifa De un vehículo Accent 97 Que se realizará Con el sorteo navideño La Lotería Nacional Siempre habrá un ganador En Autos Junior Stadex 99 Diesel 12 pasajeros Con una prima de 995 mil Que va pagando 165 mil Que hay que ser Llame ya Recuerde que en Autos Junior Hay crédito fácil Sin fiador Sin orden patronal Participa en la rifa De un vehículo Comprando su carro En Autos Junior Recuerde que el sorteo Es el corto navideño Nada de serie Con solo el número Usted puede ganar Un vehículo Solo en Autos Junior Bienvenido a todos los amigos De Vendoganga.com Desde aquí Desde Autosobando En San Joaquín de Flores De Heredia 50 metros oeste De Mega Super A todos los amigos Que nos han visitado Desde Cartago San José Guanacaste De todo Costa Rica A continuación Las ofertas De esta semana En Autosobando Va a encontrar Hyundai Accent El modelo Del 2001 al 2002 Full Full Extras Los mejores de Costa Rica Y vienen llegando Con precios de oferta Llévenselo Con una prima De un millón Y quedan pagando 80 mil colones por mes No pierdan su oportunidad Solo en Autosobando Toyota Corolla 9.5 Automático Videos Eléctricos Airbag Y Full Full Extras Con una prima De un millón Quedan pagando 55 mil colones por mes Oigan 55 mil colones por mes Y un financiamiento Al 2% Si desean más información No duden en llevar A Autosobando Hyundai Porter 9.9 Dísel Muy muy económico El verdadero Camioncito de trabajo Furgón refrigerado En perfecto estado Y se financia Al 2% Uno de los intereses Más bajos del mercado Presente su orden patronal Y se lo lleva a casa ¿Qué esperas? Autosobando Chevrolet Spark 2008 Gran variedad de colores Full Full Extras Con racks Molduras Airbag y más Si buscas economía Calidad Y comfort Este es el carrito Financiamos al 2% Y con una prima De un millón 700 Queda pagando 90 mil Coloncitos por mes ¿Qué esperas? Hyundai Startix Modelos del 2001 Al 2006 Turbo Diesel Intercooler Y Common Rail Impecables Como nuevas 12 pasajeros Se financia El 2% El interés Más bajo Del mercado Autosobando El rey De los precios Bajos Bienvenido amigo De Vendo Ganga Es para mi un placer Presentarles a Partes Mundiales División de Repuestos De Autosobando Usted amigo Transportista Amigo taxista Necesita un motor Para su Hyundai Grace Galloper Starix Porter Terracan Acá lo tenemos Solo en Partes Mundiales Nos ubicamos San Joaquín de Flores De Heredia 50 metros Oeste del Mega Super Tengo tecnología En motores Turbo Diesel Turbo Diesel Intercooler Tanto para lo que es Hyundai Como para lo que es Kia Usted que tiene Un Kia Sportage Usted que tiene Un San Joomuzo Acá tengo su motor Mi amigo Amigo No tiene el dinero Para comprar su motor Acá le ofrecemos El financiamiento De hasta un 100% No se preocupe Llámenos a los números Que aparecen en pantalla Somos la solución Para su motor Turbo Diesel Turbo Diesel Intercooler Véngase ya Para Partes Mundiales Acá le estamos esperando Nuestro equipo De Autosobando Bernie Pérez Oscar Obando Y demás colaboradores Estamos para servirles Esperando sus llamadas Recuerde que Partes Mundiales Le brinda a usted Garantía por escrito Y su correspondiente Factura timbrada Esto para que no vaya A tener problemas De la inscripción De su motor Ante Riteve Y ante el registro nacional Además de motores Le ofrecemos Una gran variedad De repuestos De repuestos Para su vehículo Kia y Hyundai Turbos Alternadores Arrancadores Cabezotes Sigüeñales Filtros Diesel Condensadores Compresores de aire Amigo Es usted un vendedor De repuestos Tiene su repuestera Consultenos Nosotros le damos La representación Desde Corea A Costa Rica Tenemos la línea Al detalle Y al por mayor Todo lo que necesite Para su motor Diesel En Autosobando Y partes mundiales Lo puede encontrar Estimado amigo Recuerde que Autosobando Tiene el interés Más bajo del mercado Es un 2% No tiene todo el dinero Llámenos ahora A los números Que aparecen en pantalla Y con todo gusto Le damos información Gracias a toda Costa Rica Por haber seleccionado A Autosobando Para darle Una mejor solución Somos Autosobando Somos Importador Directo Una empresa Con más de 10 años De experiencia En la importación De vehículos De Estados Unidos Hacia Costa Rica Y toda Centroamérica Contamos con Amplio inventario Permanente En almacenes fiscales Visítenos De la rotonda Del Parque La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la bomba Global Admiren nuestro stock Y si no tenemos El vehículo que busca Encárrense Cargue su auto Sepáralo Y se lo traemos Al mejor precio Garantizado Este GeoTracker 98 Está precioso Manual Con un precio De 3 millones y medio Y 3 meses de garantía En motor y caja ¿Qué esperas? Económico Eco 2000 Verde Para inscribir Manual Con un precio De 3 millones y medio Save, save, save I can save you money La ganga de la semana La ganga de la semana Montero Sport 2000 Full Extras XLS Con un precio De 5 millones 990 990 Honda CRV EX 2003 Con un precio Especial De 7 millones Y SLX El full Full Extras Great looking Honda CRV 2003 With all the bells And whistles For only $13,999 Save, save, save I can save you money Y Golf Pickup Económico 9-8 Nissan Frontier 4x4 4 cilindros Con un precio Especial De 6 millones y medio ¿Dónde lo vieron? En Expert TV ¿Dónde lo compran? Importador directo USA.com Nissan Exterra 2006 Manual Con un precio De 11 millones Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Este GeoTracker 98 Está precioso Manual Con un precio De 3 millones y medio Y 3 meses de garantía En motor y caja ¿Qué esperas? Sigue la ganga Sigue las ofertas Acá es de Importador Directo Con este Suzuki XL7 2001 Motor 2.7 4x4 7 pasajeros Recuerde que en Importador Directo Se hace cualquier negocio Precio de oferta 6 millones 990 6 millones 990 Venuganga.com Venga y visítenos Somos Importador Directo USA De la Rotonda del Parque de La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Venuganga.com Hola amigos de Venduganga Bienvenidos al mundo de Power Products Estamos ubicados en el edificio Honda La Bruca Queremos mostrarles un poco de la gama de productos de Honda Power Products de fuerza motriz Invitarlos a que nos acompañen acá en el edificio Honda La Bruca Ubicado a 100 metros este de la Plaza de Deportes Recuerden amigos que nuestra gama de Honda Power Products incluye lo que son las hidrolavadoras Cortadoras de césped, motobombas, generadores sin dejar de lado nuestra línea marina Contando con motores de 5 caballos hasta 150 caballos de fuerza Quiero mostrarles amigos esta motoguadaña 4 tiempos 2 caballos de fuerza en la cual se encuentra en promoción Esta motoguadaña Honda sirve para trabajo pesado en su finca, en su lote o para trabajos más domésticos Es 4 tiempos inclusive con motor insonoro Podemos tener una autonomía de 7 horas uso diario y super económica Dentro de la línea de Honda Marín tenemos motores desde 5 caballos hasta motores de 150 caballos de fuerza Mi nombre es Álvaro Porras y los esperamos aquí en el edificio La Bruca para servirles Esta semana tenemos una promoción de motores de 115 y 150 caballos de fuerza Funcionamiento de gasolina, inyectados y arranque eléctrico Por su gran desempeño pueden ser usados tanto en embarcaciones de recreo como de trabajo Esto debido a su alto estándar de calidad Cuentan con una garantía de un año y todo el respaldo en servicios y repuestos Honda Acordémonos amigos que estamos ubicados 100 metros este de la plaza de La Bruca Donde también encontrará nuestra línea de cortadoras de césped de 0.5 caballos de fuerza Con tracción y sin tracción Contamos con la Harmony 2 HRS 216 La cual es un equipo bastante económico con tracción trasera El cual puede ayudarle en lo que son sus quehaceres en el hogar Inclusive en sus fincas, ya sea lote También contamos con la Quadracut System Que es la cual es el sistema con dos aspas Con 5.5 caballos de fuerza también Un equipo bastante económico, bastante accesible a su bolsillo No olvide visitarnos 100 metros este de la plaza de La Bruca Recuerden amigos que estos y más productos los encontrarán en el edificio Power Products Ubicado en Honda La Bruca, 100 metros este de la plaza de deportes Cualquier duda o consulta No duden en llamar en los teléfonos que aparecen en su pantalla José Galvez mi nombre Estamos esperándolo para servirles ¡Hola! Somos Autos Olas Acá desde San Pablo Heredia le hacemos la más cordial bienvenida Para que nos visite y hagamos negocio A continuación lo que le ofrecemos para esta semana Llegó el vehículo del trabajo Nissan Frontier 2008 4x4 Diesel manual con furgón seco Aire acondicionado, dirección hidráulica y cierre central Llame a mi amigo Don Oldman Se recibe, se financia Se hace cualquier negocio Vengan.com Kia Sportage 2005 4x4 Manual 2.0 Aire acondicionado, dirección hidráulica y vidrios eléctricos Solo en Autos Olas Nissan Sentra 9.4 Aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos Cierre central Full, full extras Alarma y aritos de lujo No pierda esta oportunidad Vanidad de Accent y economía también Hyundai Accent 2002 Automático, aire acondicionado, dirección hidráulica y cierre central Llame al 8811 6527 8811 6527 En Autos Olas Vendogaga.com Toyota Forerunner 2011 Edición limitada 4x4 Automática, full, full extras Aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos Cierre central y aritos de lujo Está impecable Save, save, save I can save you money En Aero Solas Suzuki Gran Vitara 2001 Manual 4x4 2000 centímetros cúbicos Aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos Y aritos de lujo Solo en Autos Olas Save, save, save I can save you money Toyota Eco 2000, full economía Motor BBTI Cuatro puertas, aire acondicionado, dirección hidráulica Y manual ¿Qué más quieren Autos Olas? Lo estamos esperando Eso sí ¡Llame ya! Recuerde para cualquier información Marque los números que están en pantalla Autos Olas San Pablo de Heredia 100 metros al sur Del más por menos Aquí usted siempre será bienvenido I've got the moves like Jagger I've got the moves like Jagger We live in Oh, sometimes Cause I get a good feeling Yeah I get a feeling That I never do Never do I feel Oh, no, no Cause I get a good feeling I love you I love you I love you I love you I love you